Hola muy buenas a todos, acá Diego en un nuevo video Y bueno, este seria un vlog Un vlog, un vlog, un vlog Un vlog En el que voy a explicar Por que no subí videos Y bueno Grabe videos del circuito Y me lo empece a subir Y se me olvidó editarlos Entonces lo subí Pero no me dijo subirlo porque duran harto Entonces estaba como 20 minutos Porque se me iba a pasar ni todo el tiempo Entonces tenía que Cortes Cortes de cosas que no servían para nada Por ejemplo, cuando iba a instalar las cuestiones Que no podía meter los circuitos Bueno, corte y corte Se me olvidó hacer eso hasta lo entera Entonces no pude subir videos Y ya tenía miles de videos preparados ayer Y no los pude subir Pero bueno Tengo los archivos guardados Para que no puedan subirlos Y editarlos Porque si no Si los subí sin editar No los puedo subir Voy a intentar subir Aunque sea el más corto Para poder ir a harto Para practicar la edición y todo eso Y ahora voy a grabar como un vlog Yendo la municipalidad De Rancagua Hacer unas diligencias Con un episodio Entonces bueno Yendo el domingo En la noche Noche de arte Y eso que Ahora voy a mostrarles mi nueva mochila También eso para ir a Para eso también era este video Entonces voy a mostrarles mi nueva mochila Que ya me gusta Mi mochila para el cole Vamos a partir Aquí con la luz Para que se te lo podáis ir bien Mi mochila tiene un diseño Semi-militar Porque no es así Tengo esto Que bueno Ahí se ve la marca Pero es porque hay una mochila Simplemente Vengo para acá La partimos con el Por atrás Hay una mochila con ruedas Tiene de rueda doble Tiene de las buenas calidades Tiene acá Para ir colocándose en la espalda Cuando tengáis Que sirve escalero Y todas esas cosas Y es de una marca Bien conocida En realidad Y ya Vamos a venir acá La gente tiene Este que es una lonchera Que bueno Es bien útil Tiene ahí Para colocar el nombre Que voy a intentar mostrándolo Pero bueno Tiene aquí Esto de una roba Que me la compré hace poco Entonces lo que me di Y la vamos a Esto también es un viaje Y cosas Que me sirve más Para viajar Entonces cuando voy a llevar comida Para viajar Es simplemente Coloco la lonchera aquí Y viajo Y así me puedo Vuelto Un momento Después de acá Hay cosas que ni madre Esta es la que venía Esta es por querida Acá Que quería esto Que adentro Tiene Bueno no Es simplemente Bien grande A veces Aquí el primer bolsillo Y el segundo bolsillo No lo he visto Había recibido esto Porque Conocímos 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 Para meterle A los mucheritos Y conocímos Un montón de Cosas Y Bueno Ya Adentro Tiene Para poner lápices Acá Como Su libreto Su apunte Con una mallita Y acá Un bolsillo Sin más Está buena Está buena Había una que era Costaba como Costaba 45 mil pesos Costaba como 45 mil pesos Y no Tengo un pantalón Escolar Y Santa Madura Se escucha mucho ruido Se escucha muy fejo Porque acá Tengo un Paralelante De los cojones Se me está Conocímos La lanchera Bueno Ya La lanchera Y se puede apreciar Si se apresa Tiene acá Para colocar Agua Juguitos Y acá Al otro lado Lo mismo Igual que la mochila La mochila Ahí también lo tiene Ahí abajo Se ve Esa mallita De aquí Que la sitio Con los pies Esa mallita Y otro lado Igual Ya Por atrás La lanchera Por atrás Tiene para marcarla Acá O sea Por ejemplo Pone Pone un papel Que llega a tu nombre Y lo pones Y por atrás Tiene lo de las maras Que los expliqué antes Y esto Que no es de los mejores Pero me gusta Está más barato De hecho está en promoción Esto era como gratis El bolsito Será como gratis Y bueno Y bueno La mochila El sitio Ha funcionado A partir Les digo El valor De la mochila Sola Si lo tengo Por acá Si no No se lo muestro Bueno No lo tengo Por acá El valor Pero Lo voy a mostrar O si Espera a ver Creo que si tengo El valor El valor De la mochila El valor De la mochila El valor El valor El valor De la mochila Tengo por acá De la mochila Y parece De la mochila Pero la lonchera Son 24 Son 25 mil pesos Y la otra Que quería La otra mochila Que quería Costaba 38 mil pesos Y 38 mil pesos Y la lonchera Costaba igual Era Era Como 7 mil pesos Si Era como 7 mil pesos Era cara Pero era muy bonita Era un diseño Verde Lindo Que me encanta A mi me encanta El verde Es el verde Es el color Que me gusta Bueno Aquí tengo Una mochila Para la escuela Este año No voy a tener problemas En la espalda Y bueno Nos veríamos En la próxima Chao Chao